Música Fortalecer el deporte en la Villa de Céspedes a través del programa Valle Oro Puro es uno de los objetivos del entrenador Gonzalo Cardona en Tuluá Un proyecto que viene marcando la pauta desde el año 2017 con la gobernadora Francisca Toro y ahora encargado, perdón, como gerente Carlos Felipe López López ha venido impulsando este proyecto Valle Oro Puro 2019 con la idea de lograr consolidarnos como campeones nacionales del Campeonato Nacional 2019 es un proyecto que viene de la parte biomédica, un grupo de profesionales donde están los preparadores físicos, los nutricionistas, el médico, los fisioterapeutas, las psicólogas e inclusive enfermeras entonces es un grupo muy consolidado que estamos al pie de los deportistas que son Selección Valle con miras a quedar campeones 2019 Bueno, precisamente ese es un programa que ha dejado grandes logros para los deportistas vallecaucanos Sí, es un programa que va con un objetivo muy claro que son ser campeones 2019 y es un programa bastante alentador porque nunca antes se habían tenido la idea de poner a trabajar un grupo biomédico para lograr este objetivo que es tan importante para el Valle más Valle Oro Puro Los trabajos con los deportistas destacados en cada una de las disciplinas se realizan con un grupo conformado por especialistas que evalúa sus habilidades y destrezas de cara a futuras competencias de carácter regional y nacional ¡Suscríbete al canal!